Deja que venga Viaje con calma Se enrede un poco Brille tu alma Si es que no puedo Cambiar el tiempo Cierra los ojos Duerme en el viento Mira el reloj No corras más Apaga la luz Un diábol Mira el reloj Mira el reloj Para desít Hotel Mira el reloj tail No sé dónde estar, si de noche llueve Caminando en sueños, nada se mueve Me ciega esa luz al dejarte ir No vas a entender, es como morir Mira el reloj, no corras más Apaga la luz, voltea a volar Unzo en su experiencia Comparte la luz, mas lo veamos Mira el reloj, no corras más Apagar la luz por ti a volar La luz por ti a volar